Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí Lilian con el paso número 10 de negocios. Vamos a compartir hoy, tenía todo pautado para hablar de diferentes cosas, y hoy tocaba, tenía que el paso 10 era hablar de pautas de conducta. Me pareció genial, y les voy a compartir un poquito acerca de eso, pautas de conducta en el negocio. Y bueno, ahí voy, ahí voy, y en el propio mostrándoles, es el gráfico, sigo comentándoles que me estoy basando en la agenda, no, agenda no se llama, yo le digo agenda, pero es guía, guía esencial de negocios de Young Living de Europa, es un mamotreto grandote que ya les he mostrado, en este momento no lo tengo conmigo, lo tengo por ahí en la habitación, aquí en la oficina donde estoy trabajando no lo tengo, pero ya se los he mostrado en otros videos, y yo le he ido cambiando cosas, ¿saben? Porque eso tiene mucha información, y lo he tratado de hacer un poquito más liviano, y voy dando pasos. Vamos a compartir aquí, aquí. Esta es una hoja, lo que hicimos fue pasar al español, una de las hojas de la guía, que se llamaba pautas de conducta. Vamos a ver si se está transmitiendo correctamente en el grupo de Facebook, yo sé que ustedes no sabían que yo estaba transmitiendo, por lo tanto de repente ni siquiera están atentas a esto, no hay problema por eso, simplemente queda guardado, lo subimos a... Sí, acá está, acá estoy transmitiendo. Simplemente queda guardado, no hay nadie viéndolo, no pasa nada, y después lo pasamos a YouTube. Pautas de conducta, y dice, a continuación se presentan los mayores elementos de disuasión, ¿qué quiere decir disuasión? De que la gente deje de hacer el negocio, se canse y diga, ay no, yo no sigo con esto. Experimentados a nivel mundial, ¿qué mantienen a muchos miembros sin un ingreso exitoso? También sin que tengan realmente ingresos como para decir, voy a seguir aprendiendo a hacer esto, porque hay que aprender un lenguaje, hay que aprender nuevas... Criterios, formas de atesar las cosas, pautas, normas, es un negocio. Es un negocio sencillo, que lo puede aprender cualquier persona, que no necesita conocimiento previo, ni del producto, ni de un negocio, pero requiere un aprendizaje. Algunos lo aprenden más rápido, otros lo aprenden más despacio, a algunos les llega esto cuando no tienen otro empleo, y le pueden dedicar tiempo, y bueno, le dedican tiempo para agarrarle la onda antes, y otras personas les llegan medio que tienen hijos, casa y otro empleo. Entonces van viendo cómo lo pueden hacer. ¿Verdad? Cada uno, también de acuerdo a las personalidades, que ya en los pasos anteriores estuvimos viendo las cuatro colores o personalidades, y todas sus combinaciones. Espero que se hayan divertido ubicando su propio color. Y habla de tres cosas. Este gráfico específicamente maneja tres cosas. El trabajo cruzado, o trabajo crossline, la doble inmersión en negocios de red, y el tema de los chismes y la culpa. Interesante, ¿verdad? Bueno, acá dice. Acá voy. Dice, siempre conocerás personas a lo largo del viaje desde otras líneas con las que te llevas bien y te encanta trabajar. O les encanta trabajar juntos. Llamamos a estas líneas, líneas cruzadas, o crossline. Ahora lo voy a modificar para poder compartirlo. O crossline. Ya que las personas de otras líneas no están estructuralmente conectadas contigo. Por ejemplo, vos tenés una vecina que se inscribió en otro grupo, que tiene otro silver, otro oro, toda otra familia de New Living. Pero son re compañeras, amigas. Resulta que cada uno se inscribió en New Living por separado y les encanta hacer cosas juntas. Está bien. Siempre recomendamos que fomenten las relaciones entre líneas. E incluso trabajen juntas, organizen eventos juntos. El día de New Living lo podés organizar en conjunto con alguien crossline. Si está cerca tuyo, son amigas. Ya que crea un viento fresco, dice el material de New Living, al compartir los mejores consejos, las mejores prácticas, y es una oportunidad para establecer contactos y expandir el conocimiento de cada uno. Aunque la opción de New Living está disponible estructuralmente para cambiarse de una línea a otra, cambiarse de una línea a otra, no recomendamos hacerlo, obviamente que no. En Guerreros Aromáticos evitamos aceptar cambios de otras líneas, salvo en contadas excepciones y a menos que sea absolutamente necesario. Explora con más detalle las pólizas y procedimientos que están en tu oficina virtual y la página de Facebook que se llama Young Living con Duke Subsex. Ahora te la voy a mostrar. Y también habla con tu patrocinador, habla con tus amigos de confianza de Young Living, con tus mentores. Si no te llevas bien con la persona inmediata superior o tuviste algún inconveniente, habla con otras personas para ver cómo puedes acomodar tus emociones, la forma de trabajo para quedarte donde estás. Sería medio caótico para un negocio que la gente estuviera todo el tiempo moviéndose, pero puede ser una posibilidad, ¿verdad? Doble inmersión en negocios de red. Ah, espera, te voy a mostrar acá, ya que estoy compartiendo pantalla, te quiero mostrar el departamento, acá está, de conducta. Quiero que sepas que si ya estás haciendo el negocio, más que para pagar tus productos, para tener dinero extra, ya te van a empezar a aparecer estas cuestiones de digo esto, no lo digo, está correcto, no está correcto, le invito a alguien a que se venga con mi grupo, no le invito, eso es correcto, eso es incorrecto. Motivar a alguien para que se venga para tu grupo no es ético, ni tampoco que otro lo haga contigo, ¿verdad? Pero, cada uno en la vida toma las decisiones que quiere tomar. Miren, dice, con Duke sucede, conducta exitosa, sería, ¿verdad? Y entonces esto, es que tiene todas estas cosas de di esto y no esto, ¿se acuerdan? Que nosotros lo hemos compartido varias veces. Bueno, vamos a empezar con Stephanie, dentro de pocos días, a volver a traducir muchos de estos, y empezar a publicar acá en el grupo de nuevo, di esto y no esto, etcétera, etcétera. Say yes, no that. Pero también, además de lo que se puede decir y no se puede decir, también aparece el hecho de cómo podéis trabajar con otras personas, si es correcto, ven, si ejemplo de cuentas duplicadas, ¿qué quiere decir cuenta duplicada? Que vos estés en una rama y que tu esposo esté en otra, de otra familia, eso es cuenta duplicada, o que tú estés poniendo a tu madre, tu primo, tu tío, y ninguno de ellos haga el negocio y tú estás pagándole los pedidos a todos, eso también son cuentas duplicadas. Bueno, aquí lo puedes ver, que eso se supone que no se podía hacer. Tiene muchísima información de cómo compartir, de cómo conectarte con otros, así que yo les invito a que esta página está en inglés, las personas que no hablan inglés pueden hacer la traducción, o pueden elegir del grupo que tú tengas, siempre hay alguien que sabe inglés, que sea la que les comparta una vez a la semana en el WhatsApp qué cosas ha publicado esta página. ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Que una vez por semana alguien que sabe inglés de tu grupo les comparta qué es lo que esta página está publicando. Entonces volvemos a nuestro infográfico de pautas de conducta. y dice otra cosa es doble inmersión en negocios de red. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás en un living y te pones a como quieres dinero y ves que demoras en entender un poquito cómo se hace, cómo no se hace, no estás teniendo los resultados tan rápidos que a ti te gustaría, entonces lo que haces es meterte en otro y en otro a veces y en otro a veces. Bueno, dice nunca nunca ha visto un líder superior de un negocio basado en redes, nadie ha visto a un líder de un negocio basado en redes ejecutando dos simultáneamente. Una cosa es que tú seas terapeuta y hagas un living, eso es espectacular porque es simbiótico. Profesor y haga un living, abogado y madre, padre, eso está muy bien. El tema son dos mercadeos de redes, ahí está la situación complicada. Una red, construir una red, requiere tiempo y dedicación y pensar que a veces puede ser si estás inmerso en un grupo que tiene un sistema funcionando, materiales hechos como el caso nuestro, un buen patrocinador, un mentor que te apoye, puede ser que se te haga muy fácil hacerlo, pero hay que hacerlo y ponerle dedicación. Entonces pensar que puedes vender tus equipos en ambos lados y que puedes tener que uno compre Tupperware y el otro compre ya un living es la forma más rápida y más corta de destruir un negocio en ambos casos. Y de hacer que la gente se quede con la sensación de que este tipo de negocios no funcionan cuando en realidad son geniales. Otra cosa que acá dice, y miren que esto no lo escribí yo, esto todo lo escribió ya un living y está justo en el paso número 10 de la guía de negocios. Dice, señalando con el dedo, evita el juego de chismes y culpas, es increíblemente inquietante como algunas personas se niegan a tomar responsabilidad personal cuando su negocio no está creciendo. Entonces, en lugar de buscar el aprendizaje o carmentorías, a menudo vemos y escuchamos una cantidad incesante de quejas, de... Hay que decir chismes y culpas, pero en realidad debería ser críticas y quejas. Esto está traducido del inglés, pero yo lo voy a cambiar, me gustan más críticas y quejas. ¿Cómo suena? Es saludable desahogarse, dice acá el material de Young Living, pero no permitas que tu energía se vuelva tóxica y termina obstaculizando tu propio crecimiento. En su lugar, canaliza tu energía hacia la reflexión productiva, aceptando, eso lo agregué yo, disculpando a la gente que se equivoca, disculpándote a ti mismo principalmente, y aprendiendo podemos crecer todos mucho más. O sea, que para hacer un negocio hay que tener ciertas pautas de conducta y normas éticas. cuando a mí me dicen pero yo no sabía que no le podía decir a la otra chica que se viniera conmigo y yo le digo a ver, ¿vos tenés alguna duda de que no podés decirle a mi marido quiero salir contigo esta noche? No, ¿verdad? Es lo mismo, o sea, no te dije yo, mira que a cada mujer que entra a mi casa no le voy a decir, mira que no le podés invitar a mi esposo a salir porque yo no lo permito. No, son normas lógicas y básicas y esto es igual en un negocio corren las mismas normas que para cualquier otra cosa de la vida y acá hay un cartelito que lo traía la guía que dice estar ocupado no es lo mismo que ser productivo que buena reflexión porque a veces te pasas horas en Facebook y dices estuve tan ocupado pero en realidad no hubo una productividad entonces por eso es que nosotros publicamos todos los días las APIs actividades que producen ingreso actividades que mueven tu negocio actividades que motivan tu negocio para que realmente estés ocupado muy poquita tiempo al día no todo el día y con cosas que te mueven realmente el negocio y acá otra frase que tenía la guía es tu negocio cambia cuando tú cambias o sea nuestro negocio funciona cuando nosotros podemos hacer los cambios necesarios para que realmente funcione bueno ¿te gustó lo de hoy las pautas de conducta? paso número 10 vamos a compartir el video y vamos a compartir estas pautas esto gráfico para que tú lo tengas a disposición y lo puedas compartir lo puedas conversar con la gente de tu grupo bueno gracias por hoy bendiciones gracias